Hola, ¿cómo están? Estoy súper estresada. Hoy mi mamá me puso a hacer oficio todo el día. Estoy que no doy más en mi cuello, en mis brazos. Vean lo que fue el día de hoy. Buenos días, nena. Moni. Buenos días, princesa. Mónica. Hoy te toca, nena, hacer todo el oficio de la casa. Inusita, cállese. ¿Bueno? En el cuarto de aseo vas a encontrar el jabón de la ropa, el limpiavidrios, el limpión, los guantes, la escoba, el recogedor y el trapero. Tiende muy bien las camas. Recoge el popó de las perritas. Limpia el polvo. Barre toda la casa. Trapea el piso. Lava los baños. Dale de comer a los peces. Cambia la comida de los pájaros. Dale el concentrado a las perritas. Riega el jardín. Mete la ropa a la lavadora. Saca la ropa de la lavadora y sécala. Organiza muy bien tu ropa y guárdala ordenadamente en tu armario. Prepara la cena. Me espero que me quede rico. Huele como a quemado. Pon la mesa. ¡A comer! Lava los platos. Saca la ropa de la secadora. Plancha toda la ropa. Plancha toda la ropa. Aquí en el canal. En español. ¡Oh, yeah!